En el 2001 Roberto Laiseca consiguió en la meta de Luz Ardidén la primera victoria de Euskaltel-Euskadi en el Tour de Francia. Fue un día histórico, en unos Pirineos plagados de Icurriñas y aficionados vascos. Laiseca atacó primero en el Tourmalet, pero los favoritos le cazaron enseguida. Ulrich intentaba desbancar a Armstrong. En las primeras rampas de Luz Ardidén, Roberto Laiseca volvió a intentarlo. En esta ocasión consiguió abrir hueco, fue alcanzando poco a poco a todos los jugados que marchaban por delante. Finalmente superó también a Vladimir Belli, que era cabeza de carrera, y llegó en solitario a la meta de Luz Ardidén. La segunda llegó en 2003 de la mano de un pletórico Iván Mayo en la mítica cima de Alpedie. Atacó a 10 kilómetros de la meta dejando atrás a Armstrong, Belocchi y Hamilton. Realizó una ascensión espectacular y ganó en una de las metas más importantes del ciclismo mundial. Hoy ha sido Mikel Astagloza el que ha cumplido un sueño. El pasaitarra llevaba tiempo mereciendo una victoria así.